que es un instrumento totalmente obsceno porque se lo debemos al PAN y al PRI, hemos pagado ya casi 1.2 billones de pesos y desgraciadamente vamos a tener que seguir pagando. Miren, este año se van a destinar para el Fobaproa ni más ni menos que 62 mil millones de pesos que para que se den una idea, el presupuesto total de un estado como Querétaro es de 50 mil millones. Bueno, pues para la deuda del Fobaproa es como quitarle a un estado como Querétaro más grande todo su presupuesto anual. 62 mil millones de pesos para una deuda que nadie sabemos, nadie sabemos quiénes fueron los beneficiarios. Se lo debemos a un señor que se fue a Estados Unidos después de privatizar los ferrocarriles en México y que dice que se contrató con Union Pacific y que ahora quiere darnos lecciones, el señor Ernesto Zedillo. El señor Ernesto Zedillo nos debería de explicar esa deuda del Fobaproa y quiénes fueron los beneficiarios porque el Fobaproa viene de deuda privada que la convirtieron en pública para que nosotros pagáramos. Bueno, ¿qué tiene de bueno el presupuesto de 2024? Va a seguir la inversión en infraestructura. Como nunca, como nunca, entre 2019 y 2023, el gasto destinado para desarrollo económico creció 10% en términos reales. La refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y para 2024 se estima que para desarrollo económico se van a destinar 1.5 billones de pesos. Bueno, les acabo de dar datos de la deuda. Yo ya hice un programa aquí en Sin Censura, en Se Tenía Que Decir y Se Dijo y efectivamente Martín PL nos recuerda de los excedentes petroleros con Fox y Calderón. Recibieron ingresos petroleros por 6 billones de pesos, Fox, Calderón y Peña Nieto. Endeudaron, endeudaron al país. No construyeron nada de infraestructura. Ah, pero eso sí andan de criticones de un gobierno que les ha demostrado cómo se hacen las cosas. Efectivamente, Victoria RB, hoy Titus está presente y dando lata. Y esto no lo tenemos que olvidar. Miren, hay un aumento, por ejemplo, en educación. Es el rubro 11 en el lado izquierdo, en la columna de la izquierda. Para educación se van a destinar 439 mil millones de pesos, que son 37 mil millones de pesos más de lo que se destinó en 2023. Bueno, en el sector energético podemos observar que se nota ya la inversión que se hizo en rehabilitar las seis refinerías que dejaron prácticamente desmanteladas panistas y priistas. Ya terminó la construcción de la refinería de Dos Bocas. Se va a seguir ampliando, pero vean que el gasto ya no va a ser ya no va a ser el mismo. Ya en el caso de Pemex, con respecto a 2023, se van a invertir 200 mil millones de pesos menos. gracias a lo que ya se hizo. Y en el caso de Comisión Federal de Electricidad, pues se va a aumentar 53 mil millones de pesos más. Sí, ahorita voy a comentar lo que dice Edgar Castañeda con respecto a lo destinado por este gobierno, con respecto a los damnificados de Guerrero. Y bueno, alrededor del presupuesto, pues ya lo comenté, el